buenas tardes aquí estamos en este lunes frío pero con bello sol en la zona donde vivo bien este vídeo trata sobre la narrativa oficial e instaurada y de príncipes y princesas sí muy interesante el tema hoy me explotar es sobre las narrativas oficiales e instaladas y comenzaré diciendo que hasta que llegue el momento en que los corderos se conviertan en leones las narrativas oficiales seguirán teniendo presencia y sólo recordemos algo que es elemental el amor une y el odio destruye bueno entremos en tema entonces veamos la situación de la pistola para tomar la temperatura con las que se apuntaban en la frente a las personas esto generó reacción muy negativa de parte de la gente modificaron la forma de tomar la temperatura y ahora te la toman en la muñeca entonces instalado ya al discurso oficial esto es obligatorio para entrar en los bancos en los supermercados en los shopping y en negocios más o menos importantes entonces no te confundas no es que le doblaste el brazo a la oscuridad su fin era que aceptarás que te tomaran la temperatura y tú lo terminaste aceptando o sea narrativa oficial instalada el pañal bucal se lo instaló como algo obligatorio a través del miedo del y al bichófilo lo empezó a usar la gente en todas partes en todas ocasiones a todas horas y se ha llegado a la ridiculez de usar el pañal bucal cuando se está adentro del auto manejando solo tú sabes que el bichófilo tiene un tamaño nanométrico o sea mide de 35 a 120 nanómetros a qué equivale un nanómetro 120 nanómetros equivalen a cero coma cero 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 12 milímetros y tú crees que no va a pasar por las telas los cirujanos usan el pañal bucal en los quirófanos por un espacio mayor no mayor a dos horas y luego los tiran y sin embargo he visto a gente que el pañal bucal lo sacan de la cartera o del bolsillo del pantalón o lo tienen tirado dentro del auto y se lo vuelven a poner y los cirujanos lo tiran a las dos horas porque ya ha perdido eficacia y porque evitan respirar su propio aliento que les quita oxígeno con eso que una expulsa cuando respira al tener el puñal el pañal bucal se vuelve a inspirar lo mismo lo que estamos eliminando lo volvemos a traer entonces por qué te obligan a usarlo dentro del negocio donde eres empleada por un espacio de ocho horas muchas empleadas y empleados me han comentado que se sienten asfixiados pero se sigue usando tú sabes por qué lo usas analizaste y o estudiaste sobre qué significa el pañal bucal para ti para tu organismo para tu salud fíjate que las fuerzas parapoliciales usan ese pañal para no ser identificados y tú ¿por qué lo usas? ¿lo sabes? bien, nuevamente la narrativa oficial ha sido instalada en este lugar del planeta donde el otoño ya se ha asentado y el gobierno el invierno, perdón comienza a asomar veo largas filas al aire libre para entrar a los negocios y a los bancos ¿cómo ves tú eso? ¿acaso están buscando que te enfermes? ¿lo pensaste? ¿cuál es la justificación para estar al aire libre? he visto ancianos con paraguas bajo la lluvia haciendo cola frente al banco vamos a seguir con la narrativa oficial instalada he escuchado gente que tenía gripe decir que era albichófilo y gente con un poco de fiebre y decir que era albichófilo pero lo más de los más lo he escuchado cuando una persona me comentó que recibió la primer dosis de la chófila chófila y que luego le atacó el bicho y dijo menos mal que tenía la chófila chófila porque así los síntomas fueron atenuados ¿ya te sorprendiste? ¿tú sabes lo que significa el concepto de la chófila chófila? ¿cuál fue su origen científico? investiga te digo más esta persona estaba buscando algo y no recordaba donde lo había puesto entonces dijo en voz alta este bichófilo ¿qué hace que me olvide donde he guardado las cosas? no fue un olvido según esta persona hecho esto y que nos ocurre a todos los humanos no, no ya estaba con sustantivos común y hasta adjetivado había sido el bichófilo o sea narrativa oficial instalada te han cambiado el lenguaje y con ello los sustantivos adjetivos y adjetivos ahora el sustantivo principal de cualquier oración es bichófilo el sustantivo son los que agrupan los objetos que denominan por sus características sin expresar rasgos distintivos distintivos por eso se consideran sustantivos genéricos ahora entonces el sustantivo común a cualquier acción u omisión es bichófilo o sea narrativa oficial instalada ya lo dijo alguien que ha sido perseguido y censurado por lo cual no lo voy a nombrar la oscuridad nos plantea un problema veamos problema bichófilo y se espera la reacción reacción de la gente por favor danos una cura entonces los oscuros te presentan la solución la solución la bichófila bichófila wow vas comprendiendo y en medio de esta vorágine desinformante que te enloquece y que te lleva a no saber a quién creer te sacan leyes o al menos con apariencias de ellas para liberar de responsabilidad de las circunstancias adversas de la chófila chófila a los fabricantes y tú como has respondido como un corderito obediente a problema reacción solución no te importa saber que tienes a chófila o bichófila o como la quieras llamar y pides que te la pongan sin importarte nada de nada y crees que estás a salvo ¿estás a salvo? narrativa oficial instalada bueno vamos a la parte de los cuentos reales ¿viste que ahora está de moda decir que todas las niñas son princesas? mi princesa mi reina los adjetivos amorosos para las niñas de hoy en día las niñas las pequeñas o sea se continúa exaltando a una narrativa oficial haciendo que el humano mire hacia ese sector de supuestos privilegiados que son reyes y reinas de los distintos países de este planeta te sugiero investigues quien fue el príncipe Bernardo de Holanda y que incidencia ha tenido en la creación del club Bilderberg ¿saben lo que es este supuesto club? está por encima de todos los gobiernos y dicta las medidas para la humanidad ¿será que detrás de la fachada de los gobiernos y de la tan mentida zarazacracia ¿entiendes eso? zarazacracia ¿sólo hay corporaciones como si el planeta fuera una gran empresa manejada por grupos supranacionales? veamos ¿tú por qué crees que eliges cuando votas? ¿realmente eliges? ¿estás seguro? puedes también estudiar cómo se creó el principado de Mónaco pero tú te obnubilaste con la hermosa Grace Kellys y su supuesto cuento de hadas y así ni te diste cuenta que se había instalado en plena Europa un país que se originó en la piratería en cada época de los últimos cientos de años aparece un cuento de hadas aunque ahora hemos pasado de los príncipes y princesas a las estrellas de Hollywood o a los jugadores de fútbol o a las novelas de televisión tienen que tenerte entretenido y hacer que vivas en el afuera porque de lo contrario dejarías de estar dormido y al despertar se te caerían los velos y verías las mentiras que has vivido mientras creías que éstas eran reales o sea narrativa oficial instalada en medio de esta sarazademia en un grupo de vecinos de estos que se usan en Whatsapp alguien escribió la palabra libertad varias veces eso era todo y otros vecinos replicaron con la misma palabra libertad 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 y entonces apareció alguien y dijo que la tenían harta con reclamar la libertad y siguió un comentario más o menos largo y otra vecina dijo que se salió del grupo porque éste era de vecinos y no para escribir de esas cosas si escuchaste bien esas cosas es la libertad o sea parece que fuera una mala palabra libertad estuve asombrada un buen y largo rato entendí que la palabra libertad la habían asociado algún grupo político de mi país como si ejercer la libertad o reclamar por ella fuera patrimonio de tal o cual partido político y no de la humanidad toda o sea antilibertad es igual a humanitos otra vez la narrativa oficial instalada y así podemos seguir y ver en cuántos puntos la narrativa oficial está instalada recuerda lo que los ángeles vienen diciendo hace muchos años ya silencio observación discernimiento recuerda lo que es discernir bien para aquellos que deseen adquirir los libros por favor escríbanme a miriamdietrich arroba gmail.com igual voy a dejar todos los datos debajo de este de este vídeo un abrazo muy grande y recuerden que amar es accionar y en acción el amor es algo extraordinario nos vemos en el próximo vídeo gracias chau